Todos los grandes villanos de cualquier novela han tenido a un superhéroe con el que se han acabado por obsesionar, y esto, fíjate, Lex Luthor con Superman, Joker con Batman, Palpatine con Luke Skywalker, en fin, la literatura y la historia del cine está llena de rivalidades donde el villano, debido a su gran psicopatía, acaba por desarrollar intrínsecamente una perversa manía o una obsesión con un villano que tiene necesariamente que identificar como el enemigo número uno, con el fin incluso muchas veces de reunir todos los esfuerzos de las personas, de sus acólitos, para conseguir un sentimiento de identidad en su propio relato delirante, ya que siempre que identificamos a un enemigo, lo que hacemos normalmente es conseguir polarizar a las personas y evidenciar quiénes están a nuestro favor y quiénes no lo están. No deja de ser una táctica perversa con el fin de separar a las personas, pero sobre todo buscar acólitos y cómplices de una causa. Fíjate que, tal como Nicolás Maduro tiene a Corina Machado, la que llama Sayona, pues Pedro Sánchez tiene a Isabel Díaz Ayuso. Y ayer dio demostración de ello a través de, primero, las declaraciones del ministro de Justicia, que funciona como acólito, como mano derecha, todos los villanos también suelen tener una mano derecha, una persona que le hace, o varias que les hacen un trabajo sucio, un Félix Bolaños que llamó al novio, que no sabemos si sigue siendo novio, de la actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, delincuente hasta cuatro o cinco veces cuando ni siquiera ha tenido un juicio, como para que se le llame delincuente. En fin, es cualquier persona que, sí, es cierto, ha cometido un delito, un delito fiscal, pero que llega a pactar y no llega siquiera a juicio y, por tanto, de no ser juzgado, no está siendo siquiera condenado como tal. Pero, pero, Félix Bolaños habló de delincuente refiriéndose al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y una Isabel Díaz Ayuso que ayer desató toda su ira contra, precisamente, el gobierno y contra sus maquinaciones con el fin de cancelarla o hacerle daño. Una Isabel Díaz Ayuso convertida en la Sayona de Pedro Sánchez. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar este paralelismo, por cierto. ¿Sabes qué es la Sayona? Te lo voy a detallar. Es una figura, no sé si mitológica, de la cultura venezolana. Y yo creo que, bueno, va a ser la obsesión de Pedro Sánchez y va a ser también la perversión y va a ser también lo que llevará a Pedro Sánchez a equivocarse, a cometer errores y, al final, a caer. No te quepa la menor duda porque si algo nos han contado las historias de los villanos, tanto en el cine como en la literatura, es que su propia obsesión por aniquilar a ese héroe, supuestamente, o esa persona que identifican como enemigo, al final es, precisamente, lo que le lleva a la autodestrucción. Así que, bueno, quédate conmigo porque vamos a analizar todo esto en este vídeo y yo creo que no solo te va a resultar útil, sino que, tal vez, incluso te vas a divertir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, la Sayona. La Sayona es un espectro perteneciente a la literatura olar, el folclore venezolano. Es decir, todas aquellas historias ancestrales que se trasladan por vía oral, ¿no? De boca a oreja, ¿no? Está basado en la leyenda que cuenta la aparición de una mujer elegante, alta, que castiga a los hombres infieles, ¿vale? Dicho de un tipo como Pedro Sánchez, que es, además, un profundo machista. Él va de igualitario, etcétera, pero que se lo pregunten a Irene Montero cómo practicó el descarte narcisista con Irene Montero. Y cómo Irene Montero acabó diciendo una vez eso de que no le gusta a los hombres más de 40 años amigos del presidente. Fíjate, ¿no? Eso fue una declaración de Irene Montero, una acusación de machista a Pedro Sánchez, ¿no? Esta figura de la Sayona es originaria de la región venezolana de Los Llanos, ¿no? Está el cártel de Los Llanos, ¿no? O el... ¿cómo era? El tren de Los Llanos, también. No, el tren de Aragua. Creo que hay también un tren de Los Llanos, puede ser. Aparece en múltiples antologías de cuentos en Venezuela. Es extendido su uso para asustar a los niños, a los supersticiosos, y ha sido incluso incluida en algunos libros de texto para primaria. Básicamente, vamos a leer en Wikipedia la historia. La leyenda original de la Sayona narra básicamente la historia, lo estoy leyendo, de una mujer muy celosa llamada Casilda, que mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Por ello, su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo. Desde ese entonces, su alma de pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. Una forma de... esto como una sirena, ¿no? Dentro de lo que es la iconografía de Homero, ¿no? De la Odisea, ¿no? O la maga Circe, ¿no? Que capturaba a los hombres y los convertía en cerdos, ¿no? El origen del nombre se debe a que porta un sallal negro, ya que la leyenda data desde la época colonial. O también su nombre deriva de la palabra Sayón, por el que el término Sayona viene significando el término la castigadora. Tenemos incluso que se han hecho películas. Estas son algunas imágenes de la Sayona. Pues una persona... Es la clásica esta, ¿cómo se llama? De la película esta de Circle, ¿no? De esta que, bueno, tiene ahí un semblante incluso elegante, pero de cara es pavorosa, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Otra. Esa de la Ayuda la llaman también la novia cadáver, ¿no? Eh, novia cadáver, ¿eh? Porque se le parece con los ojos que tiene, ¿no? Aquí está, ¿no? Bueno, tú me dirás si Isabel Díaz Ayuso se parece más a la Sayona o a la novia cadáver, pero que duda cabe de que esta terminología está siendo utilizada ahora por Nicolás Maduro cuando se refiere a María Corina Machado, que es la que lleva la batalla más dura y más convencedora contra el tirano de Venezuela. El vellito se fue hace un mes. Y la Sayona también se fue. ¡Juyó! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Juyó! ¡Juyó! Bueno, qué decir, que tal vez Isabel Díaz Ayuso se haya convertido en la Sayona para Pedro Sánchez, ¿no? Tan Sayona que ayer incluso desató toda su ira en un discurso incendiario, pero bien motivado y bien argumentado en la Cámara de Madrid, ¿no? Y dijo esto, lo vamos a ver porque no tiene desperdicio. Son dos minutos, pero de auténtica genialidad, de Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabe lo que de verdad destruye las oportunidades de todos los jóvenes? Destruir sus instituciones. Léase la prensa internacional. Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Eso es lo que espanta la inversión, las empresas, la prosperidad. Eso es lo que están ustedes haciendo. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Congreso de los Diputados a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Avalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berni, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y ya el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto de honor ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política inmediáticamente con un escarnio desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos stalinistas trabajando contra el adversario, algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señorías, silencio. Mire, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Y ahora hay caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted que es funcionario debería condenarlo, pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que utiliza los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante. Fíjate, en el lenguaje corporal de Isabel Díaz Ayuso está encendida, está súper conectada, tiene una seguridad en sí misma brutal. Y además, bastante educación llamándoles estalinistas y mafiosos. Yo creo que es educado después de lo que pudo ver al ministro Bolaños, ahora lo veremos, llamando delincuente a su marido en cinco minutos, no, en cinco minutos no, en dos minutos, llamando delincuente, irzando la palabra delincuente dentro de 120 segundos para referirse a su pareja sentimental. Una pareja sentimental que no ha siquiera tenido un juicio y una sentencia para llamarle como tal. Brutal, brutal. Y fíjate, ¿no? Ella echada para adelante con un tono de voz muy contundente, utilizando mucho las manos, gesticulando, sujetando la carpeta, a veces metiéndose así, porque yo creo que necesitaba algo para sujetar, porque de haberlo tenido cerca le hubiera incluso llegado a las manos. El caradura, lo llama el fiscal general del Estado, utilizando la televisión pública para lanzar amenazas, para difamar. Tremendo, ¿eh? Y también Pedro Sánchez va para adelante, es decir, que Isabel Díaz Ayuso parece que sabe, conoce que se le va a imputar también a Pedro Sánchez. Un gobierno de caraduras y de tiranos, dice. Tremendo, contundente, pero hablando en plata, yo creo que eso es lo que se agradece a Isabel Díaz Ayuso y no se le agradece a Feijó. Un Feijó que habla con eufemismos, que nunca es tan claro, tan cristalino a la hora de hablar, mientras que Isabel Díaz Ayuso muestra claramente, utilizando las palabras, la palabra... Utilizando las palabras que utilizaría cualquiera y, por tanto, permitiendo a todo el mundo que se identifique con lo que ella dice. Y con un ritmo, una intensidad, que no tiene que pensar siquiera las palabras para elegirlas, ¿no? Le sale de manera natural y esa es la espontaneidad que yo creo que hace que Isabel Díaz Ayuso a día de hoy sea una de las personas más cotizadas dentro de lo que es el Partido Popular, junto con Cayetana Álvarez de Toledo. Comparten una retórica parecida y comparten la misma honestidad a la hora de hablar, que se nota que no tienen un lenguaje impostado, que hablan realmente desde el convencimiento. Cosa que, sin embargo, no se le puede atribuir al presidente del gobierno, que siempre se nota que está hablando porque tiene un plan que lo ha maquinado y no se percibe del presidente del gobierno cuál es su conexión emocional porque no la tiene, en el fondo. Y fíjate, este gesto final que te acabo de poner, que es muy bonito, ¿eh? Fíjate cómo, además, Isabel Díaz Ayuso es hasta armoniosa a la hora de hablar. Fíjate cómo hace este gesto, ¿no? Circular, sin aristas. Fíjate, va para adelante y hace así, quiere decir, hasta casi dándole un toque poético, estético, ¿no? A su lenguaje no verbal. Una, no sé si llamarla, en fin, un discurso de dos minutos y medio, pero brutal, cristalino, y que pone en su sitio a las personas con mucha sinceridad, oye, si alguien se ofende, que vaya al psicólogo que quieres que te diga, pero qué duda cabe de que Isabel Díaz Ayuso, con esas palabras, encarna lo que piensan muchos españoles, casi seguramente la mayoría, ¿no? Y así lo deja claro, ¿no? Fíjate cómo esto tiene que haber encendido tanto al presidente del gobierno que por la noche salió con unas declaraciones, pero primero vayamos a ver la de Félix Bolaños, donde habla de delincuente acerca de la pareja de Isabel Díaz Ayuso que motiva precisamente esta salida de Isabel Díaz Ayuso encendida, incendiaria y desatada. Vamos a contar las veces en las que Bolaños dice delincuente. Tenemos 50 segundos de recorte, ni siquiera va a llegar a los dos minutos. Vamos a ver todas las veces que Bolaños nombra al novio de Isabel Díaz Ayuso y lo llama delincuente. Hace unos meses la pareja de la Comunidad de Madrid reconoce que ha cometido dos delitos fiscales por no haber pagado Hacienda y pide a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. En el curso de esas conversaciones entre la Fiscalía y este señor que reconoce haber cometido dos delitos se produce desde el entorno de la Comunidad de Madrid una información incierta, falsa, donde se viene a decir que la propia Fiscalía es quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso que ha reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. En ese contexto, la Fiscalía del Estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa, se desmiente la información incierta, se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo. Y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido dos delitos fiscales que estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión. Esta es la realidad. Estos son los hechos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. Y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, por todo el tiempo que queremos apoyarles y queremos manifestar que vamos a seguir apoyándoles a todos estos fiscales, a todos los funcionarios públicos que se dedican, dedican su trabajo a perseguir el delito. Tres veces dice la palabra delincuente y ocho dice la palabra delito en dos minutos. Fíjate, y eso fue lo que desató la ira de Isabel Díaz Ayuso. Pero fíjate cómo el sándwich entre Bolaños y Pedro Sánchez se consuma por la noche cuando Pedro Sánchez vuelve a una rueda de prensa y dice esto demostrando su obsesión con Isabel Díaz Ayuso. Escucha. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijó, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, es evidente que el fiscal... Convertir la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este tipo que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su padre con problema con la hacienda pública. Podría convertirse en un delincuente, confeso. ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Eh? Que tiene a su mano derecha del gobierno anterior, Ábalos, a punto de ser imputado. Que tiene imputado al fiscal general del estado. Que está metido en tres tramas, tres, que conozcamos. Caso Coldo, caso Begoña, es el número uno del caso Delsi también. Y que todavía están por dilucidar el uso que ha hecho de los fondos europeos de recuperación. Este tipo va a pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad Autónoma, de Isabel Díaz Ayuso. Y además, esta es la clara demostración de cómo funciona el delirio de un perverso narcisista, de un psicópata. Cuando alguien ladea totalmente los hechos y te crea una realidad paralela. Esto hizo Nicolás Maduro cuando no presentó las actas. Igual que Pedro Sánchez no presenta explicaciones de toda su implicación en esos casos. Igual que cuando Maduro no presenta las actas. Pero dice que ha habido un intento de boicot de las elecciones. Un ataque cibernético. Se crea una realidad paralela. Y luego insta a la Fiscalía a que persiga a su contrincante electoral, su adversario electoral. Hasta finalmente considerarlo por parte del Tribunal Supremo. Considerarlo un criminal. Perseguirlo y hacer que se vaya de Venezuela invirtiendo el relato y diciendo que él ha ganado las elecciones. Es la misma estrategia que está utilizando Pedro Sánchez. Crear una realidad paralela. Es decir, la persona a perseguir es Isabel Díaz Ayuso. Al igual que la persona a perseguir en Venezuela es Edmundo González. Cuando uno ha cometido un fraude electoral y cuando el otro tiene, en este caso Pedro Sánchez, tiene a todo su entorno inmiscuido en crímenes. ¿Cómo puede estar su hermana, su mujer, su hermano, su padre? Gente muy estrecha a nivel política metida en delitos. Y él no lo va a estar. ¿Cómo puede ser esto, no? Pero fíjate que él es tan consciente de que está manipulando y creando una realidad que con los ojos, los ojos le delatan porque lanza una serie de miradas comprobatorias, nada más lanzar de manera temeraria. Es como aquel que hace un bluff en el póker, que dice que tiene una mierda de cartas, pero quiere hacer creer que tiene las cartas ganadoras. Entonces, hace una macro apuesta para que los demás se retiren, ¿no? Y cuando hace una macro apuesta, lo siguiente que hace es mirar al resto de jugadores para ver cuál es su reacción. Y se le reconoce que está haciendo bluff porque cuando realiza ese gesto, es decir, se le reconoce que está mintiendo conscientemente, porque cuando realiza ese gesto de realizar la apuesta, sus ojos inician a moverse de manera lateral, mirando, a través de miradas comprobadoras, como tac-tac-chequeos, la reacción de cada uno. Y esta es la señal que está mintiendo a sabiendas, que se está lanzando un farol. Y fíjate, de hecho, cómo la mirada de Pedro Sánchez hace lo mismo aquí. Los jugadores de póker, por esa razón, utilizan gafas de sol para que no se les pille cuando hacen esas miradas comprobadoras, porque significa, es la mejor señal de que están mintiendo a sabiendas. Y de hecho, fíjate cómo Pedro Sánchez hace esa mirada comprobatoria nada más lanzar el bluff, ¿no? Es decir, nada más pedir que sea Feijó que exija Isabel Díaz Ayuso dimitir cuando él no dimite por sus escándalos. Fíjate las miradas comprobatorias. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijó, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Has visto? ¿Has visto las miradas? Te la pongo otra vez. Esas miradas comprobatorias son lo que a nivel no verbal delatan a Pedro Sánchez y enseñan, muestran la calaña que le representa ese núcleo, ¿no? Tan compatible con la psicopatía, con el delirio psicopático de una persona que tergiversa, crea una realidad paralela, te mete en un delirio, como va a hacerte creer, pero ¿cómo puede ser si la realidad es esa? Claro, porque es un delirio. Él está en un delirio, él te quiere envolver a través de una realidad recreada para la que tú dudes, con esa seguridad que él te dice, te muestra, él quiere mostrarte esa seguridad a la hora de decir eso, pero estás comprobando porque en el fondo no estás seguro, ¿no? Y claro, pero él se quiere marcar ese farol porque a través de esto te va a hacer dudar. Y si te hace dudar, te va a ganar. Ese es el juego psicopático. Ese no es más lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, no más que el famoso Darbo, Darbo, deny, reverse, no, deny, attack, reverse, victim and oppressor, ¿no? Es decir, negar, negar, es decir, no, no, aquí no hay nada, él no está imputado, el fiscal, ¿eh? Y luego pasar al contraataque pidiendo que sea la presidenta que dimita, cuando debería ser él, y tratar de revertir el juego y hacer creer que el victimario es la víctima y el opresor, que el victimario es la víctima y que la víctima es realmente el opresor. Un juego psicológico casi de profesional por parte de una persona que ha mostrado ya en más de una ocasión en otro vídeo una característica, unas estrategias muy compatibles con la psicopatía, y aquí a nivel no verbal captamos, ¿no? Ese juego comprobatorio, señal de que él sabe que está mintiendo, te está tratando de meter en un delirio, está comprobando a ver si está colando su discurso para eventualmente reajustarlo de aquí a un futuro. Demostración también está de que eso es una obsesión para Pedro Sánchez, y David Díaz Ayuso se ha convertido en una obsesión, y demostración por el paralelismo que hemos hecho con Nicolás Maduro, de que Pedro Sánchez está utilizando las mismas estrategias retóricas, las mismas falsedades, y que en el fondo él siente como todo villano de toda película tiene que tener a una persona contra la que luchar, que dé sentido a una lucha que prácticamente ya no se sostiene y ya es sin sentido la lucha misma, ¿no? Se está arrinconando, se está metiendo en un callejón sin salida y necesita darle un sentido a eso. ¿Cómo lo tiene? Pues, buscando un enemigo, obsesionándose con una persona. ¿Con quién? Con la Sayona, Isabel Díaz Ayuso. Espero que este vídeo te haya servido para comprender varias cosas, las estrategias no verbales, cómo podemos captar a la persona que miente no sabienda, con rasgos compatibles con la perversión narcisista, cómo es el delirio, cómo te envuelven a través de relatos que son totalmente inverosímiles, pero te hacen creer que pueden serlo, que pueden ser reales, cómo quieren jugar con la duda, cómo quieren jugar al bluff, ¿no? Al contraataque por absurdo, ¿no? Al lanzarte a meterte en un escenario que es tan lejano de la realidad que tú dirías, pero ¿cómo puede ser esto? Pero si lo está diciendo, claro, como no va a hacer el ridículo, tendrá sus razones para decirlo. Todo esto es pura maquinación. En fin, escríbeme qué es lo que opinas, qué es lo que has aprendido de nuevo de este vídeo, si reconoces ese paralelismo entre Sánchez y Maduro, si conoces a alguien que utiliza estas modalidades no verbales, ¿eh? ¿En qué situaciones has visto este tipo de comportamiento no verbal con la mirada comprobatoria? En fin, esto puede ayudar también a la persona de mi comunidad, en fin, entre vosotros, ¿no? Que a través de vuestra experiencia, que podéis compartir en qué situaciones podéis encontrar con gente así, porque las hay. Bien, entre el 1 y el 2% de la población mundial tiene rasgos compatibles, es psicópata, básicamente, ¿no? Quiere decir que cada 100 personas que conocéis, al menos una o dos, lo son. Por lo tanto, seguro que lo tenéis alguno en un lugar de trabajo, o incluso habéis estado con alguna pareja con rasgos psicopáticos. Vamos. En fin, si queréis compartir vuestra experiencia y qué tipo de gestos hacía que veis también en Pedro Sánchez, pues, compartidlo, porque así crecemos y aprendemos todos de la vida real. Y esta es la vida real, está ocurriendo. Utilizamos los modelos como modelo a los políticos, pero esta gente la encontramos también en nuestra vida y todos los días. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete a ti a la campanita y nos veremos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!